Agradecer a los organizadores del Symposium por invitarme. Gracias. Tengo la voz un poco ojida porque me cayó la tormenta. Hacía fotos de grafitis en la ciudad. Luego os enseñaré el grafiti más bonito que he visto jamás. Bueno, como me tocaban dos temas hoy y luego me tengo que ir y el último no puedo hablar, y se habla tanto de Nafeldí masivamente ahora en toda la conferencia, he decidido, con el permiso de hablar condensarlos en 20 minutos, prometo que estaré en 20 minutos, pero quiero hablar un poco de alcohol porque como vemos tantos alcohólicos y hay pocos expertos que se dediquen solo a ver alcohólicos que os puedan dar algún consejo, pues pienso que es lo más. Vamos a empezar con los mecanismos genéticos de Nafeldí. Como se ha hablado tanto, y las dos charlas anteriores han hablado muchísimo y saben ellos más que yo de metabolismo, me gustaría darles algunas ideas generales más que datos y gráficas muy complejas. Lo primero que os quiero decir es, la fibrosis es la clave para la progresión, no, para el outcome, para quien se va a morir y quien se va a descompensar tanto en el NAS como en el alcohol. Y hay datos, os he enseñado algunos, algunos de los estudios que el doctor Romero por ejemplo ha publicado justo este mes en Gastroenterology es clave, en los dos enfermedades. El que hace fibrosis es el que va mal. Y en el Nafeldí sabéis que se decía el NAS, pero ahora queda claro que es más la fibrosis que el grado de NAS. Por lo cual, la detección de la fibrosis con medios no invasivos parece clara en pacientes alcohólicos o con síndrome metabólico. Primero para ver si tienen baseline y luego para progresar. Ayer que, por ejemplo, estuve haciendo fibroscan y interpretando fibroscan y ya estuve hace dos años, vino una señora que hace dos años había venido y vimos que tenía un F1, F2, un poquito de grasa, el señor se lo tomó en serio y ahora le quedaba un pelín de grasa y la fibrosis F1, F2 ya era F0. Había mejorado y estaba yo contento y le dije, señora, venga de aquí el año que viene que también me han invitado y como habrá fibroscan y vamos a ir siguiéndole y esta será su consulta. De manera que la señora probablemente tiene el PNL-P3 porque era mexicana total y vosotros sois los que más tienen el gen probablemente en todo el mundo, pero cambió la dieta. Por lo cual, los genes no los vamos a poder cambiar, pero la dieta sí. La señora empezó a hacer gimnasia y se lo tomó en serio, estaba súper orgullosa y yo también. Bueno, la segunda cosa que os quiero decir de la fibrosis es que hemos vivido 30 años bajo, no el yugo, sino bajo el estímulo de la hepatitis C. La hepatitis C se descubrió el primer mes que yo era residente, imaginaos lo viejo que soy, y en 30 años se ha curado. ¿Qué pasa? Que los F0, F4 es algo que es para la hepatitis C. El F0, F4 no es para Nathal-D ni para alcohol. Yo os pongo esta gráfica para que veáis una fibrosis típica de un eczema con un Nathal-D muy potente. Mirad toda la fibrosis pericelular, esto no existe en el F0, F4. Ahora hay un movimiento, especialmente en el mundo del alcohol, para rehacer el scoring system para el alcohol y para Nath de fibrosis. Ahora estamos haciendo nosotros un estudio de esta fibrosis pericelular en hepatitis alcohólica para hacer un nuevo scoring de fibrosis que no sea el F0, F4. Por ejemplo, yo he visto enfermos, y en nuestro estudio del gastro que hicimos la clasificación histológica de la hepatitis alcohólica, enfermos con esto, masivo, con F2 y astitis. Y con un gradiente de presión portal de 17. ¿Os imagináis un virus C con F2, con astitis? Eso no existe. Por lo cual, los scoring systems, F4, se han de cambiar para el Nathal-D y para el alcohol. Estamos haciendo estudios. ¿Vosotros creéis que este hepatocito puede ser feliz? Un hepatocito que está rodeado de fibra, por ejemplo. Hay dos cosas. Uno, que el hepatocito está haciendo la fibra. No son las estelas S y no son los hepatocitos, que tienen una especie de EMT. Lo hemos visto en la hepatitis alcohólica y ahora hay nuevos datos. Que el EMT, el Thelium Thumbisincalmic Transition, sí que existe en el hígado. Si un órgano puede hacerlo, este ha de ser el hígado, no el riñón. El hígado es mucho más plástico. Y estamos viendo que los hepatocitos producen esta fibra y esta fibra, vosotros creéis que ayuda el hepatocito. El hígado tiene un sinusoide, no tiene capilares para que la sangre llegue al hepatocito. El hepatocito no puede funcionar bien con fibra alrededor. La fibra señaliza en el hepatocito por DDRs, por integrinas, etc. Y también hace que el hepatocito disfuncione a su vez. Bueno, sobre la historia actual de la Nathal-D, es lo mismo que el alcohol con dos diferencias. Una, fibrosa menos. El alcohol es más fibrosador que el Nathal-D. Y dos, si todos los pacientes con Nathal-D vivieran 120 años, todos tendrían cirrosis. Pero se mueren antes de enfermedad cardiovascular y pobreza. Por lo cual, no me extenderé mucho en esto porque se han hablado muy bien los previos dos charlas. Bueno, que la fibrosis es la clave que determina la mortalidad o el outcome de los pacientes. Hay dos papers muy recientes. Está el paper del doctor Agulo, que en paz descanse, que fue muy famoso. Pero hay dos papers. Uno es el gastro, no se me lo he puesto aquí, el gastro del doctor Romero. Y este es un hepatólogo de Radicrujomba. Veis aquí el fibrosis stage y la mortality rate en un acorde muy grande de Nathal-D. F4 aumenta la mortalidad 40 veces. Con lo cual, y ahora hay un estudio que ayer mostró el doctor Romero. Estos son enfermos con AFED y F3. Estos F4 con un CHUF, un CHUF de 5 y este de 6. Mirar la diferencia entre un F3 y los F4. Es decir, que el F3 depende de qué día tenga un poco el patólogo. El F3 puede ser a veces F4 en algún caso. Nosotros, yo ayudé a Caroline Lagne a hacer este estudio, que ella en alcohol demostró lo mismo. Estos son alcohólicos biopsiados y seguidos más de 10 años, aquellos que no tenían F3 o F4, no se morían. Y yo, con esta diapositiva, os hago una pregunta. ¿Esta diapositiva no es derivada de decir que había que hacer fibroscanes en los sitios donde hay detoxificación alcohólica, por ejemplo? ¿Porque vosotros creéis que estos enfermos no gastan dinero en la sanidad, por ejemplo? No. No existe mucho dinero para curar el alcoholismo, pero gastan una cantidad de dinero tremenda, igual que en Nafaldee. Bueno. De las cuestiones genéticas voy a decir lo siguiente. Hay tres yiguas hechos, tres yiguas hechos en población de Nafaldee. Y esto es una excelente revisión de, probablemente, el mejor que escribe sobre cosas genéticas en Nafaldee, que es el Quentin and Steele. Y estos son los tres estudios, y el único que fue el PNLP3, el adicunutrina, fue el único común en los tres estudios. El TMS6F2, que es el segundo en orden de relevancia, fue en dos estudios, pero este que tenía muchos caucásicos no lo vio. Por lo cual, el único que se reproduce sine qua nonum en todos los estudios es el PNLP3. Vosotros me diréis, ¿tiene ya implicación clínica hacer este genotipado? Porque el PNLP3 no solo hace que una persona tenga más Nafaldee, hace que fibrose más y que tenga más cáncer, caray. Todos los estadios de la enfermedad están influenciados por el PNLP3. A ver, como todavía no queda claro que los fenotipos sean diferentes, y todavía no queda claro que haya que hacer un approach diferente, probablemente no sea cost-efficient todavía. El día, como ahora se acaban de hacer los animal models, knockouts, etc., y tendremos más información, el día que el que tenga esto, además de tener más riesgo, tiene un diferente tratamiento, entonces sí que será pagado por los seguros y lo haremos. Hasta ahora se podría hacer en una persona de alto riesgo joven, que le quiere saber él, sí, pero privadamente, si va a tener más riesgo o no, pero todavía no se está... Hay un hospital que yo no me acuerdo dónde era, que vinieron, que ya en Estados Unidos, no me acuerdo cuándo era, que ya el seguro médico lo paga. Todos los enfermos con Fire and Leather Disease, Hepatitis C o Nafaldee, lo paga el PNLP3, para saber el riesgo y que el enfermo sea consciente de que tener este polimorfismo, tengas Hepatitis C, Alcolonage, te hace tener más prevalencia de fibrosis y de cáncer. Bueno, esta es una gráfica del doctor Alcolonage, simplemente para recordarnos que hay tres genotipos de la diponutrina, pero luego está lo que yo ya ayudo a la diponutrina, la diponutrina no genera más apetito, acordaos, el apetito no se le puede decir a la diponutrina. De manera que, dependiendo, si tienes el MM, aunque estés flaquito o muy poco tal, ya te va a acelerar y si tienes el más benigno, solo si tienes más de 35. Pero, como siempre, es una adición genes y polimorfismo. Yo, cuando hice la clínica latina en UNC, que teníamos fundamentalmente mexicanos, me di cuenta que los genes son brutalmente importantes. Los enfermos latinos, sobre todo de esta zona de Latinoamérica, con poco BMI, etc., diabéticos muy pronto. Mientras los afroamericanos que me venían, con tres veces más peso, tenían unas transaminases de 12. O sea, era algo realmente, y tenían los riñones muy mal, con hipertensión, pero no tenían diabetes y la gente. O sea, que realmente las dos poblaciones más extremas son los afroamericanos, que están muy protegidos versus los latinos, que desgraciadamente... Yo siempre digo al enfermo, el gen no lo puede cambiar, pero el environment sí. Yo creo que si un país ha de ser más sano que en el mundo, probablemente sea este, comiendo, porque los genes tienen maravilloso para otras cosas, pero no para eso. Bueno, y ahora una palabra más, que ya estoy acabando la primera parte de la charla, de la epigenética. La mejor frase epigenética me la dijo mi amigo Fabio. Fabio me dijo, la epigenética es cuando tu hijo se parece a ti, esto es genética. Cuando se parece al butanero, esto es epigenética. Eso es de Fabio, ¿es verdad? Fue la mejor definición de epigenética. Bueno, ahora, siempre hay que deciros lo siguiente. Nos hicimos una revisión de epigenética fibrosis. La epigenética es fundamental cuando uno cambia el estilo de vida por mucho tiempo, puede tener el polimorfismo que quiera, que se metila el DNA, se cambia las histonas y aquel gen que igual tenías muy bueno por genes, no puede llegar el transcrizófato. Os pondré un ejemplo. Los alcohólicos hacen las dos enfermedades genéticas más frecuentes. Es la enfermedad que más sube la ferritina y además acabemos de ver que baja el alfa-1-antitrypsin tremendamente. Por lo cual, si tomas alcohol mucho por muchos años, estás casi epigenéticamente adquiriendo como si tuvieran los perros genes, como si tuvieras un heterocigótico y encima tú fueras homocigótico del alfa-1-antitrypsin. Por lo cual, un genotóxico como es tan potente como el alcohol, y la dieta también lo es en menos media, pero también lo es, modifica la capacidad que tienen los transcrizófactos para llegar a tu genoma. El genoma se abre o se cierra los transcrizófactos según las histonas se modifican o no. De mismo modo, el DNA, si está metilado o no metilado, pues el transcrizófacto no lo puede hacer a generar RNA y una proteína. Nosotros ahora tenemos datos de que la hepatitis alcohólica es una enfermedad más epigenética que genética. La cirrosis alcohólica es más genética, pero la hepatitis alcohólica, acabamos de ver ahora que es un paper que estamos acabando, que es más epigenética. Ningún SNIP predispone a la hepatitis alcohólica, pero hay cambios de metiloma masivos en nuestros pacientes. Están muy hipermetilados todos los proteínas o todos los genes que tendrían que producir albúmina, clotting factors, enzimas metabólicas, etc. Bueno, ahora voy a hablaros un poquito, en siete minutos y pico, de la segunda charla que no puedo dar porque me he estado ya cinco días aquí, no me puedo quedar toda la semana, ¿vale? Sobre un poquito del tratamiento integral del paciente alcohólico. A mí a veces me dice gente como una, tú es que es muy integral, tú cuando hablas del alcohólico muy integral, digo, me quedo alucinado y el que me vi en la consulta, ¿qué es? Es alguien integral, ¿no? O sea, tú tratas a un enfermo y has de hacerlo de manera integral. Perdón si los traductores tienen dificultades algunas en mi sentencia. Entonces, yo ahora os haría una pregunta. Hemos vivido muchos años con la idea de los antifibrogénicos y los antioxidantes, etc. ¿Algo en vuestra opinión ha cambiado la historia natural de la hepatitis B y C? ¿Algo diferente a tratar la causa? Ahora hemos visto lo que significa tratar la causa de salud. Increíble, ¿no? Cómo cirróticos se compensan, post-trasplante no hacen problemas graves, etc. ¿Cómo cambia la historia natural de una enfermedad cuando quito la causa? En el alcohol es todavía más potente. El otro día os comenté el nuevo concepto de recompensación, recompensation, ¿no? De liver disease. Cuando un cirróticos venga a la consulta y sangró de varices hace ocho años, luego al cabo de cinco años hizo una SVP. Luego, ese es un alcohólico por definición. No hay ningún NAFLD o hepatitis C que haga una cirrosis a saltos. Cuando una persona con cirrosis hace una gran complicación y al cabo de un tiempo se compensa y luego se vuelve descompensa, esto es un alcohólico. Cuando un alcohólico deja de tomar es el más rápido que se compensa. Cuando al cabo de unos años me vuelve descompensado, yo pienso en tres cosas y ahora en cuatro. Una que ha vuelto a tomar, dos que ha hecho una trombosis portal, tres que ha hecho un hepatocarcinoma. Pero yo en Estados Unidos ahora he visto gente que empieza a tomar, perdón, a comer mucho y se gana mucho de peso y hace un NAFLD sobre impuesto. Y al cabo de cuatro años se ha descompensado porque ha hecho un NAS. Y el NAS en la cirrosis lo hace descompensado. Entonces, esto es un estudio que presentamos, que publicamos el año pasado en Hepatology, que fue el seguimiento de las hepatitis alcohólicas que sobrevivían por muchos años. Y quisimos ver el impacto del alcoholismo. Sobre la hepatitis alcohólica será dos cosas. Primero, el 60% recidiva, 60-65% en todas las series. La serie del thirst, la nueve es la serie del maturina. Segunda cosa que aprendimos, tomar poco es lo mismo que tomar mucho. El que tomaba poco le iba un poco mejor inicialmente, pero luego caía igual. Por lo cual, nosotros any relapse lo pusimos junto. Y tercera cosa que aprendí, que me ha ayudado mucho en mi práctica clínica, la mitad de los que hacen relapse lo hacen después de los cuatro años. Cuidado. Y eso me ha cambiado a la manera que yo practico la medicina. Nunca dejo de hablar de alcoholismo a nadie que ha tenido una hepatitis alcohólica. Nunca. Lo primero que empiezo siempre es con el alcoholismo. Y les digo, esto está basado en estudios que he hecho. Y esto, hacer estudios clínicos te puede hacer ser mejor médico porque aprendes. ¿Cómo puedo identificar un alcohol de sorda? A ver, ¿os acordáis? Los más mayores, ¿qué malos eran los ELISAS para la hepatitis C inicialmente? ¿Cuántos falsos positivos con los autoinmunes, con los cirróticos, etcétera? Era un ELISA pésimo. Pues ese ELISA era lo mejor del mundo comparado con el ojo clínico para el alcoholismo que tenemos. O sea, yo con sinceridad me vuelvo loco de ver enfermos que me vienen a consulta con diagnóstico de autoinmunes, etcétera. Y desde que está afuera, y digo, si tiene cinco estigmas de alcoholismo, incluso huele el alcohol, madre mía. Y nadie lo ha captado y viene con cinco medicos. O sea, la detección de alcohol, y voy a ser sincero, es deficiente. Es deficiente. Como encima tengas otra causa, hepatitis C o NACOLB, nadie lo mira. Lo preguntan mal. Entonces tenemos que saber cómo hacer el under-reporting, cómo revelar a la gente que no te lo dice, técnicas, tomar un poco de tiempo. Esto no es un análisis, etcétera. Yo os invito al que vea muchos enfermos que por favor, con YouTube yo creo que hoy en día se puede uno aprender de todo. Entonces, cosas que... Y entonces ya en las charlas a veces me da vergüenza, pero digo, voy a decir, ¿cómo puedo sospechar un alcohólico? Porque, caray, es que la gente no los pilla. Es que les pilla. Pero los primeros signos de alcohol, a veces me vienen enfermos con macromatosis, con rinofima, o las personas con el tema malar, pelo ralo, tiene Gertog y además tiene Dupuitreni. Yo digo, caray, y no le han pillado. Hay signos físicos que hay con eso. Además, a veces tienen polineuropatía y no son diabéticos y te andan fatal. Y además están con tóxicos a veces. Te vienen realmente sarcopénicos sin cirrosis. Gente que... Y con neuropatía severa, con polineuropatía periférica y nunca han sido diabéticos. Entonces, ¿qué otra cosa se lo va a dar? El mercurio. O sea, ¿qué se lo va a dar? La segunda cosa es la cosa multisistémica. A ver, por lo general, el alcohólico cirrótico, el alcohólico hígado, clusteriza poco con el páncreas, no se sabe bien por qué. Con el alcohol también poco, porque probablemente el que hace miocardiopatía dilatada no suele tolerar una cirrosis, por lo cual no los ves cuando haces evaluaciones de trasplante, etc. Pero el sistema nervioso va muchísimo con el hígado. Tienen a nivel de central, flat effect, están como... Y dices, ¿esto es la cirrosis subclínica, etc.? Y luego, pues por ejemplo, fuman la mayoría de hombres que toman, no todas las mujeres, mucho menos, pero el hombre fuma mucho. Mi consulta tiene un flash, ¿vale? Porque casi todos los enfermos me siguen fumando y como dije ayer, es fundamental una vez hayan dejado de tomar, ponerse al fumar. Casi todos los HCC, los cánceres que he visto en alcohólicos que habían dejado de tomar, casi todos eran fumadores. Prácticamente todos. Y luego, suelen tener más, suelen venir más sucios a veces, no siempre. Cuidado que ese estigma de que el alcohólico es una persona homeless, esto no existe. Hay muchísimos country club, alcoholic y alcoholic muy funcionales, ¿vale? Que vienen, pero tienen a veces fracturas, etc. Bueno, ¿cómo hacer el underreporting? Aquí os pongo, primero, cuando sospeches... Hombre, cuando tiene más GOT GGPT, el gamma GT que se está perdiendo, que la gente empieza a no pedirlo, en Estados Unidos se pide muy poco. Y luego, dice, oye, pedirlo, por favor. Estamos viendo 500, 600 en gente que me está diciendo que tiene un Nafeldin. Nafeldin no da 600 de GGPT, ¿de acuerdo? Luego, tienes que dedicar un poquito de tiempo y ser sensible para preguntar. No preguntes a algún felo que diga, hola, buenos días, usted bebe. Es imposible que te lo vaya a decir así, ¿vale? Sobre todo en poblaciones más estigmatizadas, en mujeres, en poblaciones de religión que es más sensible. Luego, a veces se ha de preguntar a los familiares, ¿vale? A veces se ha de preguntar a los familiares y hay que tener trucos para poder hablar con familiares, a veces con el enfermo y sin el enfermo. Yo siempre miro la cara del familiar cuando le pregunto al enfermo a ver qué cara me pone. La cara sola mueca y te dice mucho. Acordaos que el familiar para un alcohólico, la hermana, es muy buena. La madre no. La madre muy mala. Luego, por último, os diré, ya acabo, ¿eh? Que hay una técnica que he aprendido que es el overshooting. Que le digo, ¿cuándo es la última vez que tomó? ¿Esta mañana o ayer por la noche? Y dice, no, el miércoles. Ah, vale. Entonces, ellos se ven con la entitled para decirte que han tomado tres días antes. Esto me lo enseñó la psicóloga que ve conmigo los enfermos, ¿vale? Y otra cosa finalmente es deciros que estamos pidiendo mucho, tienen el glucol, etcétera, en metabolitos, en orina. No son muy caros, capturan 70 horas de alcohol. Y el alcohol, la gente lo sabe, la gente sabe que el alcohol en la sangre o en la orina, pues, dura 20 horas, 18 horas. Por lo cual, no te toman el último día, ¿vale? Entonces, la única cosa que os quiero decir ya para acabar es sobre el tratamiento, lo dije ayer, esto de las drogas, perdón. Las drogas. ¿Qué medicamentos podemos decir, podemos dar a un enfermo con hepatopatía alcohólica, además de hacerle counseling, mandarlo a un, etcétera? Lo primero, el disulfirán, el antabús, está prohibidísimo si tienes enfermedad hepática. He visto dos morirse y tres o cuatro super fulminar hepataires, ¿vale? Por lo cual, no deis antabús si un perciente tiene fibrosis. Luego, los otros que no sean el baclofen nunca se han probado en cirróticos, por lo cual, no los deis si tienen hepatopatía avanzada. Y, finalmente, el baclofen es el único que se ha mostrado mínimamente seguro en cirróticos. Yo lo doy bastante si tienen cravings, si no tienen cravings, es un anti-craving, ¿vale? El baclofen, 100 miligramos dos o tres veces al día. Y al final, ya os pongo el grafito que había hecho. Y yo creo que es uno de los más bonitos que he visto en mi vídeo. Esto está aquí al lado, lo tenéis aquí al lado. Gracias. Gracias.